Y mientras la comunidad de Ubalde lidia con esta que ha sido la peor masacre escolar en su historia, los líderes y organizaciones locales se han movilizado ya para poder ayudar a las víctimas y sus familiares. Dos funerarias locales, Hillcrest Memorial Funeral Home y Russian Estate Knowles Mortuary, anunciaron ya que no le cobrarán a las familias por sus servicios, mientras que el Banco de Sangre, South Texas Blood and Tissue, y el Hospital University Health en San Antonio están realizando campañas de emergencia para las personas que quieran y puedan donar sangre. También la Asociación de Servicios Legales de San Antonio está buscando voluntarios para poder asistir a las víctimas y sus familias en cualquier trámite legal que necesiten.